...tiene la palabra el señor diputado Daniel Lipovetsky. Muchas gracias, señor presidente. Un día histórico. Agradezco el honor de poder iniciar este debate histórico en esta Cámara de Diputados. Y le decía que es un día histórico porque por primera vez se va a tratar un proyecto de despenalización y legalización del aborto en este recinto. Y esto se ha dado sobre todo a dos factores. En primer lugar, gracias a la lucha de las miles de mujeres, de las mujeres de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que vienen trabajando hace muchos años para lograr llevar a este recinto un proyecto que legalice la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Y por el otro lado, a la decisión del presidente Macri de apoyar explícitamente y apoyar el debate parlamentario de este proyecto, no solamente en sus afirmaciones públicas, sino haciéndolo en este lugar, en la Asamblea Legislativa de Apertura a las Sesiones Ordinarias, donde el primero de marzo, ante todos los diputados y senadores de la Nación, apoyó el debate parlamentario de este tema. En ese momento, el presidente nos pidió que tengamos un debate respetuoso, con seriedad y que oigamos todas las voces. Y realmente creo que lo hemos logrado, presidente. Tuvimos un debate en el plenario de comisiones de dos meses y medio, donde trabajamos todos los diputados miembros y no miembros de la comisión. Acá quiero agradecer a las presidentas de las tres comisiones que entregaron el plenario, a la diputada Poyedo, a la diputada Alejandra Martínez y a la diputada Gabriela Burgos, con quien conformamos un equipo para lograr llevar adelante ese debate durante dos meses y medio, donde pasaron 738 oradores y más de 130 horas de exposiciones. Todas con mucho respeto, con altura, dando un mensaje a la sociedad que un tema que divide este congreso, pero que también divide la sociedad, lo podíamos debatir con mucho respeto. Muchas veces se ha criticado la política, presidente, por diciéndonos que nos olvidamos de los problemas de la gente. Y claramente, los cientos de abortos, de miles de abortos clandestinos que se hacen por año en la Argentina, es un problema que debemos resolver y justamente por eso estamos tratándolo en este momento. La gente nos pide que lo hagamos. Lo demuestra el seguimiento en el debate que tuvimos en los medios de comunicación de esta Cámara, donde hubo más de 1.200.000 entradas durante los dos meses y medio que tuvimos de debate parlamentario. La gente está pendiente de lo que decidamos hoy. Lo vemos en los alrededores de esta Cámara y lo vemos en la repercusión pública que ha tenido este debate. En el día de ayer, logramos un paso importante, un dictamen de consenso que llevó a la firma de 64 diputados, donde hemos tomado los 10 proyectos presentados, por supuesto, de diferentes bloques, y hemos logrado un dictamen de consenso que está en las bancas y que creo que de alguna manera recoge todo lo que hemos aprendido y recogido en los aportes que recibimos de todos los expositores durante estos meses de debate que tuvimos. Y ahí encontramos varias razones de por qué creemos la importancia de despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país. En primer lugar, razones de salud pública, señor Presidente. En el debate tuvimos 3 ministros de salud, no lo dice un diputado de la Nación, no estoy diciendo que esto no es el diputado de la Nación, que dice que esto es una cuestión de salud pública. Lo dijeron 3 ministros de salud de 2 gobiernos distintos. Dos del gobierno anterior, los ex ministros Golián y Ginés González García, y nuestro actual ministro de nuestro gobierno, el doctor Radulfo Rubinstein. Los 3 que tienen seguramente visiones muy distintas en muchas cosas, por pertenecer a gobiernos distintos, en esto coincidieron. La legalización del aborto mejora la calidad de vida de las mujeres argentinas. Y por lo tanto, desde ahí, creo que no hay ninguna duda hacia dónde tiene que estar nuestro voto. A nosotros, el pueblo nos eligió para que votemos leyes que ayuden a mejorar la calidad de vida de los argentinos. Y si tenemos 3 ministros de salud, que son los que tuvieron la responsabilidad de aplicar las políticas públicas de salud, y los 3 coincidieron en que la despenalización y la legalización del aborto era una mejora, no hay dudas que nuestro voto afirmativo es el camino. También en el debate surgió el tema de la constitucionalidad, de la despenalización del aborto. Y acá, si es constitucional o no. Y acá me parece que es importante referirnos a esto. En primer lugar, porque de ninguna manera el proyecto que estamos tratando es inconstitucional. No hay ningún artículo de nuestra Constitución que prohíba la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Es más, en el debate constitucional allá por 1994, se propuso un dictamen de minoría para regular el artículo 75, inciso 23, justamente para ponerle un obstáculo a la posible legalización del aborto. Y fue rechazado, fue el dictamen de minoría, justamente porque la voluntad de los constituyentes era justamente no cerrar la posibilidad de que en algún momento este Congreso legisle y regule y legalice la interrupción voluntaria del embarazo. También se ha dicho que la despenalización del aborto violaba los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina es parte y que ha incorporado a la Constitución Nacional. Y acá me parece que es importante recordar una exposición que se dio en el debate del doctor Salvioli. El doctor Salvioli es un abogado platense que fue presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un honor que, digamos, algún argentino lo haya presidido. Y el doctor Salvioli nos decía que en los 40 años de funcionamiento de este Comité de Derechos Humanos de la ONU, jamás este comité ha dicho que la interrupción voluntaria del embarazo es una privación arbitraria de la vida. Desde el Derecho Internacional, el Comité de Derechos Humanos examinó 120 estados, porque una de las funciones del Comité de Derechos Humanos es examinar la legislación de los estados para determinar si hay violaciones a los derechos humanos. Y nunca se le dijo a ningún Estado miembro de la ONU que en la interrupción voluntaria del embarazo violaba una Convención Internacional de Derechos Humanos. Más claro, chale agua, señor presidente. Respecto también a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el embrión no puede ser considerado persona en los términos del artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica. Y hay varios fallos, el fallo Baby Boy, el fallo Octavia Buri, Martavia Murillo. También lo que establece la Convención respecto a que los estados no pueden intervenir en la planificación familiar de las mujeres y ponerle límites a esa planificación, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias opiniones consultivas. Por último, señor presidente, me gustaría, por lo tanto, está claro que estamos hablando de un proyecto que es absolutamente compatible con nuestra Carta Magna y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. Por último, señor presidente, creo que es muy importante hablar sobre nuestro rol. Hemos sido elegidos para votar leyes, para tomar decisiones. Para que esas decisiones impliquen cambios, no podemos dejar de decidir hoy. Porque el cambio es parte de la ley que votamos. Y claramente hoy tenemos dos dictámenes. Un dictamen que propone un cambio, un avance, la despenalización, y un dictamen que no propone una alternativa a eso, propone el rechazo, propone mantener el estatus quo. Y cuál es el estatus quo hoy, señor presidente, un problema de salud pública. Cientos de miles de abortos clandestinos por año. Al menos 43 muertes maternas por causa de abortos clandestinos en el año 2016. Y seguramente muchos más, el propio Ministro Rubísten lo dijo. Todos defendemos la vida. Todos defendemos la vida de miles de mujeres que ponen en riesgo su vida con abortos clandestinos e inseguros. La legalización no implica cercenar una vida, señor presidente. De lo contrario, ningún país lo hubiera hecho. Y hay muchos países que han despenalizado el aborto. Muchos de nosotros descendemos de países que han legalizado el aborto. Muchísimos. De Italia, de España. Muchos seguramente tenemos parientes viviendo en esos países. Y de ninguna manera podemos considerar que esos parientes viven en países que han cercenado la vida. Nadie elegila, presidente, por la muerte. Todos legislamos por la vida. Y así lo ha hecho este Congreso. Lo hizo en 1921, presidente. Hace ya 100 años. Cuando redactó el artículo 86 del Código Penal y habilitó el aborto no punible por causales, por causa de violación. Para no condenar a una mujer que ha sido víctima de un delito tan terrible como una violación a continuar con un embarazo. También lo hizo cuando reguló la ley de fertilización asistida. Varios de los que están aquí sentados en este momento votaron afirmativamente la ley de fertilización asistida. Porque claramente era votar por la vida. A pesar de los cuestionamientos que decían los doctrinarios. Los mismos doctrinarios que hoy están diciendo que esto va en contra de la vida. Decían que la ley de fertilización asistida estaba en contra de la vida. Y muchos de ustedes votaron favorablemente la ley de fertilización asistida. Porque era un gran paso adelante para dar la oportunidad a muchas familias de poder tener hijos. Si en esos momentos los legisladores hubieran sido tan dogmáticos, hoy una mujer violada hubiera seguido estando obligada a condenar con su embarazo en 1921. 1921, Presidente. Imaginemos, en ese momento las mujeres argentinas no votaban, no podían ser candidatas, no tenían la patria postestad de sus hijos. Vamos a mantener esa legislación de 1921 que quizá en ese momento fue muy buena. O tenemos que cambiarla en la Argentina de hoy, en la Argentina de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. No, señor Presidente, hay que cambiarla, hay que ampliarla, hay que mejorarla. Y mejorarla es darle el derecho a una mujer a decidir qué hacer con su cuerpo, Presidente. Por eso estamos aquí, porque no se trata de salvar las dos vidas, se trata de salvar miles de vidas, Presidente. Esa es la responsabilidad que tenemos como diputados y que no podemos ni debemos seguir eludiendo. Se lo debemos a todas las mujeres que han luchado y luchan diariamente por sus derechos, a las que murieron víctimas de abortos clandestinos, ante la indiferencia de gran parte de nuestra sociedad. Detrás de cada mujer muerta, víctima de un aborto clandestino, hay una historia de vida atrás. Hoy tenemos una oportunidad histórica, señor Presidente. Hoy tenemos la oportunidad de decir nunca más a la muerte por un aborto clandestino. Muchísimas gracias. Gracias, señor Presidente.